Rueda video de nuestro próximo invitado. ¿Estudiaste en la secundaria? Enrique Maza. Bueno, la verdad no sé quién era el tipo, pero así se llamaba la escuela. ¿Y el preuniversitario? Bueno, ese lo hice en el de Miramar. Si usted no se quiere perder la historia de este súper actorazo, Adrián Más, pues lo espero el próximo sábado, 14 de mayo, acá a las 8 p.m., acá en Biografía Urbana, para que pueda disfrutar de este súper actorazo.